La Asociación Lasalle, en colaboración con los supermercados Esparra de Agüímez, pone en marcha la campaña Este año no habrá romería al Rosario, pero sí ofrenda desde hoy hasta el próximo 3 de octubre a favor de Cáritas del municipio. Las personas que quieran colaborar con la entrega de productos pueden hacerlo en los puntos habilitados de los supermercados Espar Rocaguairo y Espar Álvarez y en la sede de la Asociación Lasalle, calle Hermano Lorenzo, número 12, en Agüímez Casco, de lunes a viernes, en horario de 8 a 11 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Si no es posible desplazarse hasta el local pueden llamar al teléfono 928-78-400 o enviar un WhatsApp al 650-148-980 para su recogida a domicilio. Los productos más demandados son azúcar, cereales, fregazuelos, gel, gofio, judías, leche, pasta, pasta de dientes, salchichas y tomate frito. Para más información se puede consultar la página web lasalleagüimes.com El Ayuntamiento de Agüímez celebra el próximo lunes 28 a las 8 de la tarde el pleno de carácter ordinario correspondiente al mes de septiembre. Entre los puntos que forman parte del orden del día figuran la reducción del tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y la cuenta general de 2019. En el apartado de mociones se presentan tres, una del Partido Socialista sobre medidas a aplicar por causa del coronavirus, otra de Coalición Canaria en referencia al uso de los remanentes y superávits y la tercera de Ciudadanos sobre medidas y ayudas fiscales post-COVID a pymes, autónomos y vecinos y vecinas de Agüímez. Finaliza la sesión plenaria con dación de cuenta, decretos de la Alcaldía, actas de la Junta de Gobierno Local y Junta General de la Mancomunidad, asuntos de la Presidencia y ruegos y preguntas. El pleno ordinario del mes de septiembre se podrá seguir en directo vía streaming en la web municipal agüímez.es y a través de Radio Agüímez en la FM 104.5.